Bueno, posición relativa de dos rectas. Dos rectas pueden ser secantes si se cortan en un punto. Porque intersectan, se cortan. Pueden ser paralelas si no se cortan en ningún punto. O pueden ser coincidentes. Vamos, que son la misma recta y se cortan en todos sus puntos. Una y la otra. ¿Cómo lo sé? Fácil, fácil. Fácil, igual a 2x menos 3 y 3x menos 4y más 5 igual a 0. Lo único que tengo que hacer es el sistema de ecuaciones que forman las dos rectas. Este lo voy a hacer por sustitución, porque tengo la y aquí, la voy a sustituir aquí. Me quedaría 3x menos 4 por 2x menos 3 más 5 igual a 0. Opero, 3x menos 8x más 12 más 5 igual a 0. Me queda 3x menos 8x menos 5x más 17 igual a 0. menos 5x menos 5x menos 5x igual a 0. Y x es igual a 17 partido 5. Esa es la x y la y saldría, por ejemplo, de sustituirla aquí. Y es igual a 2 por 17 partido 5 menos 3. que sería 34 partido 5 menos 3 que es 34 menos 15, 19 quintos ese sería el punto de corte, o sea que estas dos rectas son secantes ¿cómo sé si son paralelas? sabiendo si tienen la misma pendiente, de todas maneras se puede hacer el sistema por ejemplo, igual a 2x menos 3 y 2x menos 4y más 5 igual a 0 a ver, si yo despejo la y de aquí la voy a cambiar sería 4x menos 2y si yo despejo la y de aquí, me queda 4x más 5 igual a 2y el 2 pasa dividiendo y queda igual a 2x más 5 medios me doy cuenta rápidamente de que tienen la misma pendiente, es decir, que son paralelas de todas maneras, yo voy un poco más allá y lo que hago es resolver este sistema igual que este a ver que es lo que me sale para tener un método que funcione siempre, no importa el sistema que sea me quedaría 4x menos 4x más 6 más 5 igual a 0 fíjate que me queda 4x menos 4x es 0 me queda 0 igual a menos 11 ¿esto puede ser? no 0 no puede ser menos 11 por lo tanto el sistema no tiene solución lo cual quiere decir que no hay un punto donde se encuentren las dos son paralelas porque el sistema no tiene solución y para que sean coincidentes si yo te pongo igual a 2x menos 3 segunda es paralela y la tercera si yo te pongo 4x menos 2y menos 6 igual a 0 e intento solucionar este sistema por sustitución me queda 4x menos 2 por 2x menos 3 menos 6 igual a 0 de aquí 4x menos 4x más 6 menos 6 igual a 0 y me queda 0 igual a 0 ups cuando me queda 0 igual a 0 es que son la misma recta porque 0 igual a 0 siempre es cierto porque tiene infinitas soluciones si tiene una solución en primer caso se cortan si no tiene solución son paralelas porque nunca se tocan y si tiene infinitas soluciones como este 0 igual a 0 son coincidentes son la misma recta solo que tal han expresado dos maneras distintas para engañarte 11 11 14 .